Wim Hof, el hombre de hielo, es poseedor de 20 premios Guinness World Records por soportar temperaturas extremas. Ha escalado el Everest y el Kilimanjaro solo en pantalones cortos y zapatos. Se mantuvo cómodamente en baños de hielo durante horas y ha corrido un maratón en el desierto sin agua. Estas grandes hazañas lo han llevado a la creación del método Wim Hof, que resulta como aquella capacidad de controlar conscientemente el sistema inmunológico para combatir cualquier enfermedad. Se unió con un grupo de investigadores para demostrar que cualquiera puede hacer las cosas extraordinarias que él hace, con una muestra de 12 participantes sin entrenamiento previo. Los instruye en un lapso de una semana. Al finalizar la semana de entrenamiento con el método Wim Hof, cada participante es inyectado con una bacteria que normalmente produce violentas náuseas, vómitos y fiebre durante varios días. Sin embargo, con el uso del método los participantes no tuvieron ninguno de los efectos. Se podría decir que su método es algo similar a la meditación de los monjes tibetanos y la respiración del yoga, teniendo ápices de ambas filosofías, pero siendo totalmente distinto, pues tras muchos años estudiando la meditación y el yoga, él reconoce su técnica como Cold Heart Nature, que consiste en someterse a la naturaleza en su puro estado. Así adquirió los conocimientos para soportar las temperaturas extremas del frío, del calor y sobre todo del miedo.